Vamos en el foro La UFER contra Venezuela, tres años del secuestro del diplomático Alex Saab. Más temprano llevamos detalles con otros invitados respecto a lo que se ha venido desarrollando en este evento, donde participan ponentes nacionales e internacionales, develando cómo actúa con este fenómeno el imperio estadounidense, en el caso de Venezuela, pero también en la región. Pero para conocer más sobre el contexto de qué va este fenómeno, o este mecanismo, o el nombre que se le dé a La UFER, que ya eso lo vamos a detallar con nuestra invitada, que tenemos acá en nuestro punto de encuentro, en el Teresa Carreño. Se trata de Geraldina Colotti, periodista, activista política, pero además con mucha experiencia y trayectoria, haciendo siempre el registro de las luchas revolucionarias, pero también cómo las luchas revolucionarias de los pueblos sufren ataques, agresiones, como el caso del diplomático Alex Saab. Y, por supuesto, conocer tu mirada de este fenómeno. Bienvenido, bienvenida a nuestro punto de encuentro. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar aquí, en la que yo considero mi patria querida en revolución, porque no ha permitido a la generación como la mía, que no logró tomar el poder con las armas, demostrar una vez más que no solamente la historia no se termina, sino que, al contrario, los pueblos tienen inventiva, creatividad, fuerza y coraje, como lo de Venezuela, para respaldar a la resistencia heroica de Cuba, que sigue siendo un faro en el mundo, y para indicar un camino, sobre todo para indicar que se puede resistir al imperialismo. El caso de Alex Saab, como dijo nuestro canciller Iván Gil, en una extraordinaria ponencia, es una síntesis emblemática de lo que son las contradicciones entre pueblos e imperialismo hoy. Es un símbolo de resistencia, también de cómo una persona que no haría, que habría podido quedarse tranquilo, también con su pertenencia, su familia, puede acompañar la revolución, por qué está convencido que su ideal es humanista, van mucho más allá de las apartenencias políticas a veces, porque hay un discurso que tiene que ver con la especie humana, que este modelo devastador quiere destruir, desde la, con su falsedad, utilizando una mediática, su aparado ideológico de control, que sirve para imponer una narrativa, que como decía a su tiempo galeano, nos presenta una realidad al revés. Es muy importante eso que menciona, porque parte de todo lo que se arma en contra de quienes hoy pasan por situaciones similares a la de Alex Saab, tiene que ver con esa narrativa mediática, que genera, que forma parte de ese aparataje, de cómo se ataca a los pueblos, atacando a un individuo, pero como desde la misma narrativa, pareciese eso aislar el hecho individual, de lo colectivo, de cómo esa lucha de una persona, en este particular del diplomático Alex Saab, lo que se ha hecho contra él, ha afectado al pueblo venezolano, ha afectado a su familia, y por eso es importante que podamos mirar el análisis desde la narrativa mediática, que siempre se genera en torno a estos casos. Claro, antes de todo el objetivo, siendo la guerra mediática un eje muy importante de la guerra militar, de las agresiones a los pueblos, esto lo hemos visto en la guerra de cuarta y quinta generación, con la agresión, por ejemplo, a Irak, y la construcción de falsas pruebas, antes de todo se tiene que descalificar, reificar a lo que se considera enemigo, rendéndolo lo más odioso posible, y por eso que, como hemos visto, en toda la guarimba, los ataques multifacéticos a Venezuela, del cual el caso de Alex Saab es una parte importante, sintomática, ha habido miles y miles de falsas noticias, acompañado de imágenes malas de Nicolás Maduro, mostrándolo como un bruto, mostrándolo como un dictador, mostrándolo de manera que la gente, que ni siquiera sabe dónde está Caracas, pueda identificarse como contra este señor tan malo que es depositario de todo lo que no se tiene que hacer contra un país. Igualmente hicieron con Alex Saab, lo hacen la misma plataforma, que son pagadas, por supuesto, por Washington, y que a pesar que se desmientan la fake news, las falsas noticias, después de esta misma falsa noticia, la retoman otra plataforma, la reponen en la mesa, y se empiezan de nuevo a construir mentiras. Con Alex Saab lo hemos visto, empezó con algunas plataformas, como Armando.info, que utilizan estereótipos de género, por ejemplo, contra Camila. En Italia esto se puede hacer porque hay una historia, desafortunadamente, de cómo se han diabolizado los movimientos populares. Esto no es nuevo, porque si uno ve cómo la burguesía estaba describiendo al comunista Blanqui en su momento, es lo mismo con lo cual la señora mujer de Ramos Ayub describió a la chavista, nosotros del pueblo son todas feas, somos, digamos, brutas, ellos son los que con la mano blanca, que es su mano sucia, que no se ve, destruyen los pueblos con sanciones, con medidas coercitivas unilaterales, y se presentan como los libertadores. Era increíble cuando en el momento de la guarimba se habría podido mirar a cuánto dinero tenía uno solo de estos supuestos pacíficos manifestantes para ver qué era la rebeldía de los ricos. Las fotos circulaban, pero los medios, al contrario, ocultaban la bomba, ocultaban que esta gente quemó, viva en la calle, pobre ambulante, muchacho, así, porque se parecía chavista, pero lo mostraban, pero lo que no valía en su país, porque uno lanza una piedra contra la injusticia, lo pone en la cárcel por año y año, pero a instituciones que ellos no reconocen se le puede hacer cualquier cosa. Todo está justificado, hasta atentado con drones contra el presidente, y todo eso pasa por una descalificación diaria de las imágenes positivas, porque, como dijo Obama, es verdad que Venezuela es una amenaza inusual, extraordinaria, porque es la amenaza del ejemplo. Geraldina, en ese contexto que nos has planteado de cómo se maneja, desde la narrativa mediática, se mancha la imagen, no solamente, como yo lo he dicho, de un individuo, sino también mancha la imagen de las luchas revolucionarias. Hoy día se está viviendo un evento importante que tiene que ver con este foro, que no solamente es en nuestro país, sino que trasciende o traspasa fronteras, porque estamos contando componentes internacionales que forman parte de este movimiento, el movimiento Free Alex Saad. ¿Cómo, ya que has tenido la oportunidad de estar en otros países, además de levantar la voz en ese también, en esa red que se ha generado comunicacional con este y con otros hechos que se han dado en nuestro país, ¿cómo ves la mirada, la narrativa que ahora debe imponerse ante esa que ha manchado la imagen del diplomático Alex Saad? Sí, yo pienso que la batalla por una información verdadera, es una batalla por el sentido, es un pedazo de la lucha, de la batalla de la idea, que tenemos que conducir toda y todo, asumiendola en primera persona, sin el chantaje de la supuesta neutralidad, que no es objetividad, por lo contrario, uno tiene que asumir la verdad de Venezuela en este caso, la verdad de lo que hizo Alex Saad, porque significa desmascarar la mentira del imperialismo, que te mata con la mano limpia y que pretende que los pueblos fetichicen su legalidad, cuando no les sirve la pisotean, como estamos viendo, eso emergió muy bien del convenio y también está nuestra tarea, yo coordino un movimiento frío Alex Saad en Italia, en ese sentido, porque no es una campaña humanitaria, por supuesto, sí lo es, porque es normal que con todos los derechos que se violaron, empezando por los derechos básicos y ni hablar de los derechos diplomáticos, convenciones, pero esta, insisto, es un símbolo de todo lo que está pasando en este sistema, modelo, esta globalización capitalista, que globaliza la explotación, pero impide que los pueblos que quieren ser libres puedan decidir de su propio destino, ¿por qué? lo ha explicado muy bien Trump, así como nosotros los marxistas, los analistas que saben cómo funciona, lo saben muy bien, pero él ha explicado, el objetivo es el robo de los recursos de los pueblos del sur, que por supuesto, por un colonialismo que se renueva, a pesar que el modelo está en crisis estructural conclamada, no tiene el derecho a elegir su propia institución, a tener su propia legalidad, porque le molesta que siendo la legalidad de los pueblos, puede ser que en fin, también los pueblos de Europa, que no hemos despertado en su momento, pero que ahora son bastante endormecidos, puede de nuevo ver de qué lado de la barricada se tiene que situar. toca continuar, impulsar o seguir consolidando hablando de lo comunicacional, porque quisiéramos aprovechar precisamente su participación en este foro y en esta entrevista, de cómo toca seguir fortaleciendo lo comunicacional para imponer entonces nuestra narrativa mediática de cómo se debería dar a conocer la verdad de cada uno de estos casos, temprano hablábamos con uno de los invitados ponentes a este foro, habla de más de dos mil presos políticos, pero eso no se cuenta, eso no se dice, no se conocen los casos, pero además también mirando cómo este movimiento fría lexada se ha venido consolidando en la región y aún así mediáticamente no se le da la fuerza que merece, o no sé si estoy equivocada Geraldina, ¿qué me puedes decir al respecto? Sí, exactamente es un punto muy importante que tuvo que estaba poniendo ahí, antes de todo Venezuela es el centro de este nuevo renacimiento también de la verdad de los pueblos, no solamente porque se organizaron aquí muchísimos encuentros internacionales después del foro de Sao Paulo, en uno de estos encuentros se creó por decisión del presidente pueblo Nicolás Maduro su propuesta de los pueblos una universidad internacional de la comunicación la UICOM que es dirigida por la compañera Tania Díaz que es una dirigente del PSV pero además una periodista e intelectual que ha vivido desde el anterior como ella cuenta también en nuestro libro Asedio a Venezuela como se ha vivido esta mentira en carne propia como el pueblo y sobre todo las mujeres son un ejemplo de resistencia y como se tiene tenemos que construir una contronarrativa en la lucha por el sentido también fue la fundación Fernando Buenabad que es un compañero que ha trabajado muchísimo este tema la guerrilla semiótica tenemos que Venezuela desde Chávez que ha sido como siempre un gran visionario también en este tema con el foro Candanga lo primero a utilizar el Twitter a democratizar ya en el golpe de 2002 fueron hacker revolucionario que se empoderaron de nuevo de la clave que los burgueses se habían robado de PDVSA y de todo digamos Venezuela un gran ejemplo de la soberanía tecnológica por la cual sigue Nicolás comprometido hemos hecho muchísimo convenio te digo en este sentido y lo hemos continuado porque se sembró este mensaje en el anterior de los pueblos no está visible como tú dices porque por supuesto lo medio hegemónico tiene que ocultar y diabolizar me acabo de volver de un encuentro del quinto encuentro de la red europea en defensa de la revolución bolivariana donde el tema de Alex Saab ha sido central en la mesa y donde hemos hecho sobre todo encapié en la necesidad de la narrativa contrahegemónica para desmascarar los efectos de la llamada sanción en la medida coercitiva unilaterale y también el robo de lenguaje que hay cuando se impide a los pueblos de decir su verdad de contarla porque claro los primeros chantajeados son los periodistas los intelectuales europeos porque si no no lo invitan a la mesa buena entonces no tiene que llamar las cosas con su propio nombre sino que decir dictadura cuando se habla de Venezuela régimen cuando se habla de los países que no le gusta Washington es maravillosa democracia cuando se trata de régimen como lo de Israel de entidad que masacran cada día a los palestinos pero por supuesto los palestinos no son personas porque han sido reificados para esta campaña mediática que tiene que reducir a la nada lo que por lo contrario son llevan un mensaje de humanidad verdadera que somos los pueblos revolucionarios Geraldina se nos agota el tiempo pero igual muy agradecidos y agradecidas con tu presencia acá en nuestro punto de encuentro desde el teatro Teresa Carreño donde se lleva a cabo el foro La Ufer contra Venezuela tres años del secuestro del diplomático Alex A nos daba entonces un análisis y una mirada desde lo comunicacional que sin duda marca un hito en cada uno de estos hechos porque o se cuenta o se invisibiliza y creo que allí está también el esfuerzo que se ha venido dando no solamente este foro acá en Venezuela sino también en otros lugares recientemente se hizo uno en Brasil nos menciona de este que se ha dado en Europa parte pues sigue estando sobre la mesa este hecho a tres años del secuestro del diplomático Alex A mucho que contar al pueblo venezolano pero también al mundo para que siga identificando de qué manera actúa el imperio estadounidense cuando no obedecen a sus intereses gracias por acompañarnos muchísimas gracias a BTV gracias a ustedes por la sintonía nosotros tenemos que hacer una pausa necesaria vamos a tener más invitados en este programa de punto de encuentro que totalmente ha sido especial porque nos ha nos ha generado una mirada el detalle de todo lo que se ha venido dando en nuestro país respecto a este foro pero no solamente eso sino a lo que ha sido durante lo que se ha generado durante estos tres años del secuestro del diplomático Alex A continuamos nosotros acá llevándole entonces todos estos detalles que desde bien temprano se ha venido generando en este espacio específicamente en la sala de José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño está ya con nosotros Javier Couso quien es periodista pero además ex europarlamentario nosotros muy encantados y encantadas de tenerlo en nuestro espacio en nuestro punto de encuentro y además conocer darle la bienvenida a nuestro país a Venezolana Televisión a punto de encuentro y por supuesto conocer su mirada de lo que ha sido este foro en el marco de este movimiento que ha venido exigiendo desde hace tres años la liberación del diplomático Alex A y como se le ha calificado de ese secuestro y conocer por supuesto sus impresiones al respecto bienvenido bueno muchas gracias lo primero un placer estar en esta tierra que quiero tanto y también en BTV el canal público de Venezuela y en un evento que es importantísimo es importante porque estamos reflexionando este día que se cumplen tres años de ese secuestro de un diplomático pues sobre una nueva fase de la guerra porque estamos hablando de que es una guerra convencional que curiosamente además ejemplariza muy bien lo contrario de lo que dice Estados Unidos Estados Unidos por ejemplo en las cuestiones militares pero también en la OTAN en la última cumbre que se hizo en Madrid que se fija el concepto estratégico acusa a China a Rusia a Venezuela de que no respetan un orden internacional basado en reglas son sus reglas las reglas que dicta Estados Unidos con extraterritoriales incluso y justo ellos no cumplen las reglas porque hay una regla importante que es el derecho a intervencionarse y además hay convenios firmados por Estados Unidos entre otros entre todos los países del mundo como el convenio de Viena y aquí estamos hablando de algo muy grave el secuestro de un diplomático que tiene inmunidades y privilegios para llevar a cabo precisamente las relaciones entre sus pueblos entonces este foro este encuentro es muy importante acabamos de cerrar un panel sobre derecho con expertos en derecho que ha reflexionado sobre esas vulneraciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos y ahora estábamos con el tema de la comunicación algo que es muy importante porque hay que transmitir yo que vengo de Europa en un momento que tenemos una guerra en mi país han saltado el artículo 20 de la constitución que permite a los ciudadanos españoles o protege el acceder a diferentes fuentes informativas pues se han prohibido por ejemplo los medios rusos no sabemos lo que pasa al otro lado del frente ruso hemos llegado a un momento de unanimidad de perseguir al que opina diferente y por eso es importante juntarnos para que esto no sea solo un movimiento de Venezuela sea un movimiento internacional porque nos afecta a todos si hoy se detiene se secuestra se tortura y se tiene aislado un diplomático como alesab puede pasarnos a cualquiera de nosotros a cualquier gobierno a cualquier diplomático o diplomática que no siga las reglas que marca Estados Unidos ha dicho usted algo elemental y lo conversaba con la anterior invitada tiene que ver con lo comunicacional si este tipo de casos no se visibiliza mañana puede ser otra persona indistintamente de su cargo y creo que igual en la región se han dado algunas experiencias pudiésemos mencionar lo que hoy ocurre con Cristina Fernández de Kirchner pero también lo que ocurrió con el hoy presidente Lula da Silva y todo lo que se ha generado por mencionar esos dos casos puntuales pero lo que no ocurre al mismo tiempo con quienes sí han cometido violaciones de derechos humanos como Áñez en Bolivia hoy día en Perú por mencionar todo lo que ocurre allí pero que eso no se cuenta de eso no se dice nada entonces los grandes esfuerzos que hay que hacer comunicacionales sigue siendo un reto si hay que contarlo claramente ese doble rasero que se utiliza para unos y no para otros y sobre todo la muerte de la política que es la utilización de medios espurios de medios ilegales para tumbar a gobiernos en España se le denomina judicialización de la política pero lo que estamos hablando y yo por eso insisto porque yo siempre me ocupo de estos temas yo fui vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo pero también miembro de su Comisión de Seguridad y Defensa es un entorno más de la guerra la guerra tiene diferentes esferas tierra, mar, el aire se incorporó el espacio el ciberespacio también pero ahora se ha incorporado y lo hemos sabido por elementos desclasificados de la OTAN la guerra cognitiva la guerra hacia el cerebro de las personas y tiene mucho que ver con la utilización no solo de los medios de comunicación sino también de la inteligencia artificial y del bombardeo para que las poblaciones no sepan esto no sepan que sea perseguido a presidentes legítimamente elegidos por sus pueblos en base a la utilización de los jueces de juezas de fiscales que han sido además entrenados desde hace más de 20 años por Estados Unidos para torcer la voluntad popular que había los ciudadanos habían demostrado en las urnas en cambio nos han contado que golpes de estado eran legítimos y esas personas que han dado esos golpes de estado muchos de ellos han seguido en el gobierno y aún encima están vendidos al mundo como grandes defensores de la democracia por eso es importante elevar nuestro trabajo para que esos medios de comunicación sirvan a la verdad y cuenten a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países lo que está pasando y así puedan tomar y hacerse pues su composición de ideas para ser libres y poder elegir y eso es lo que nos está dando no solo en el caso de Alessab en el caso de Cristina Fernández de Kirchner de Correa del vicepresidente Jorge Glass etcétera etcétera si han mencionado esos elementos que nos permiten ampliar las miradas del análisis de lo que ocurre en la región con lo que se ha denominado la UFER que es esa persecución jurídica hoy día con el diplomático Alex Saad cuáles serían o de qué manera se pudiese generar ese impulso comunicacional desde el análisis que usted pueda dar y en lo que ha venido trabajando sobre todo entendiendo que el hegemón que las transnacionales están en manos del hegemón que hoy día pues rige las riendas del mundo entero pero los pueblos y también se ha dicho solo el pueblo salva al pueblo entonces qué herramientas deberían tener los pueblos para avanzar en esa en esa batalla de ideas lo primero es trabajar y el boca a oreja el boca a boca funciona aunque no lo parezca aquí se sabe muy bien cuando se dio el golpe de estado contra en 2002 contra el presidente el pueblo lo revirtió en Bolivia ha pasado exactamente igual por lo tanto es importante a pesar de que los grandes medios de comunicación no nos hagan caso seguir trabajando la guerrilla comunicacional y cuando lleguen nuestros gobiernos necesitan democratizar el espectro radioeléctrico que es una concesión del estado ahí tiene que ver la televisión tiene que ver la radio tienen que ver los medios informativos tienen que haber medios populares que respondan a la ciudadanía y con contrapesen a los privados exactamente igual que los medios públicos y esa es la única manera de hacer llevar la verdad porque yo vivo en un país en que el 99% de los medios o son privados o son públicos pero dependientes del partido gobernante que no dan espacio a esa diversidad cultural y política que tiene mi país por lo tanto yo creo que los pueblos son los que pueden organizarse y obligar a los periodistas y a las periodistas a que hagan su trabajo lo que me enseñaron a mí en la facultad de periodismo en el instituto internacional de periodismo José Martí de La Habana la diversidad de fuentes el investigar el contextualizar y la única manera es que los pueblos presionen si no, no lo van a hacer fíjese que es muy interesante eso que usted nos dice porque en efecto además ha mencionado un ejemplo muy puntual que ocurre en Venezuela con esa red de medios populares alternativos y comunitarios que se ha venido tejiendo a lo largo y ancho del territorio nacional pero que debería extenderse esta experiencia hacia otras naciones del mundo yo quisiera antes de despedirlo que nos diera un mensaje además comprendiendo la importancia de que usted hoy pueda participar en este foro colocando su punto de vista sobre la mesa también esas recomendaciones que hoy nos ha presentado acá ese mensaje al pueblo venezolano y al mundo en el caso pues de seguir fortaleciendo este movimiento free como lo llaman movimiento free alexada que hoy es alexada pero mañana pudiese ser otro diplomático pudiese ser otro un presidente pudiese ser cualquier otro funcionario sin respetar y violando el derecho internacional pues más que un mensaje al pueblo venezolano decirle que lo vamos a acompañar por lo menos algunos de nosotros que somos conscientes porque yo no vengo aquí a dar lecciones al revés vengo a aprender un pueblo que ha soportado esa guerra terrible con terrorismo callejero con unas sanciones unas medidas coercitivas que han hecho la vida insoportable para los venezolanos a las venezolanas han intentado asesinar a su presidente le han robado las reservas de oro y sigue hoy en día en pie por lo tanto decirle que lo vamos a acompañar y que hay ejemplos claro tenemos el ejemplo de los cinco yo participé en la lucha de los cinco cubanos antiterroristas que fueron detenidos injustamente conseguimos liberarlos yo sé que al ESAP va a ser liberado pero hay que apoyar hay que apoyar a la familia yo también soy familiar de un asesinado por el ejército de Estados Unidos seguimos después de 20 años en lucha y sin el apoyo de nuestra población no hubiéramos podido seguir la familia no necesita un pueblo unido vence gracias por acompañarnos esta tarde un placer con ese mensaje nosotros tenemos que despedir este espacio especial que hemos dedicado en nuestro punto de encuentro para seguir llevándoles a ustedes los detalles del foro la UFER contra Venezuela a tres años de secuestro del diplomático Alex A yo me despido por acá como siempre con libertad amor y convicción hasta mañana vamos a ver